No estoy diciendo otra cosa Mi esposa es celosa pero es poco Es poquito Solo para el llegue nada más Vamos a usar bicarbonato Porque no tenemos polvo de hornear Entonces el bicarbonato es para que esponjen ¿Ya ha hecho usted? No ¿San? No sabe, dice ¿Tampoco sabe? Yo si ha hecho pero echan de todo Porque es dinero quiere, va Por eso yo me puse a pensar Si le llevo solo los elotes No va a disfrutarlo igual Mejor vamos a llevar los elotes Y lo vamos a hacer allá para que salgan Con todo lo que lleva Salgan bien ricos Esta agua tiene que estar hirviendo ¿Por qué? ¿Cuándo? Ahorita que vamos a comenzar a envolver Los tamalitos Pues ya está frío ese Bien Bien, dele Espera, con poquito Con poquito Bien, dele Bien, se ve que doña Sandra Los ha dejado apetado Per, 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 per Per, per ¿Qué raro? El trozo, ve Porque si don Cómo de él lo voy a agarrar Lo observé Y a Sandra Solo saca lo más suave Es que como van a estar Mira que su esposo está rajando Solo rajan en los leñitos Y de ahí le jalo Para que llegue el nenele Muñequito Muñequito De ver que es puro muñequito Byron, de ver, está muy delgadito Yo con ya Sandra lo quiere chinear Bien que lo levanta Lo levanta pues Lo levanta pues Pero lo que me diga es que se sacaron la lotería Se van de paseo nuevamente Ay, ay, ay Lotería tiene que caer más El problema es que ya me asustó Que me prepare yo la bolsa Hay que preparar la bolsa Hay que preparar la bolsa Tiene un poquito más Lo cachaste el hijo No, pero con esto ya tenemos Para dar de vuelta todo El camalete Nombre de Dios Que nos esponja De esta cosa De aquí va a salir bastante Sí, va a salir bastante Pico, le echa Le echa Yo pensé que era leche líquida Si se puede Pero sale Es que el elote No estaba muy sazón Ajá Estaba tierno todavía Y imagínate Que salió aguado Mira, aquí está En buen punto Imagínate Si le hubieran echado Dos litros de leche Ay, se vuelve atol Ella me dijo Que le echaramos líquida Yo le dije que no Porque Entonces ¿Cómo íbamos a envolver Ustedes ahí batallando? Ustedes No ven a ser tamales Del otro En los bolsitas De pobre Pruebe Evelyn Si está con la azúcar ¿Le gusta joder? Para el tío Evelyn No me pasa Que el tío La delatosa Y así Y se dirigió A su papá De una vez En dulce Está bien Ahí está Yo creo que Ya está pensando ¿Qué le va a decir El papá y la mamá Al rato? ¿Va a queser? Alta el rato un poquito Porque se va a echar Cuando se llama Va a herver La va a sacar A pruébelo señor Yo siento que está bien Como que le falta un poquitito más ¿Tiene? ¿Tiene ahí todo ahí? ¿Sí? Va a echarse ¿Todo? Sí Le echamos bolsita y media De bicarbonato ¿Cómo es que no trae uno? Oye, con temblanos pa O tiene hambre Mira 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 la mano Encima ¿Va a agarrar un geso o no? Sí Sí Bueno, ya están El geso tronquito Y así ya entran Debajo de fuego Bueno, hay que preparar la olla Doña Para hacer la primera Bien, que hoy sí conseguiste trabajo Sí Mira, sí Ya, hasta Dios Está bueno porque en una de esas aparecen los patojos diciendo No está Doña Gollita ¿Allá vienen? Con el olote de que el tío fue a tirar Ahí está Con el olote que me van a tirar Tío, ahí esos vasos los olotes van a ser para Por lo menos los tamaños para que no se nos queme Cuando nos dimos cuenta todo lo iba a tirar Se me olvidó Cualquiera le pasa Sí, se distrae uno pues ¿Qué es su color el tío? Esos tamaños son tan ricos Que no te sechó todavía se miran bien sabrosos ya Ahí está Míjate Mari que ha valido la pena llamarle la atención al tío Sí Ahorita ya no le he visto masticando palos Ya no le he visto limpiándose los oídos Ya mejoró Y sacándome la placa No, que duele porque ya todo eso pues No, así me ¿Cómo? ¿Ahí está mi olla? Sí Sí Tiene buen juego esta olla Sí Estábamos a comenzar Hay bastante olote todavía Este Aunque esta olla era para los tamalitos también Una miradita para acá Se pasan tapando la cara Solo aquí el cuerpo Es tuya, es tuya Aquí el agua ya no Pero, ahora sí Te vamos a enseñar Ya cuando vamos a ver Un poquito de agua para lavar Todavía está unira malcriada y todavía hay que hacer eso No sé igual si usted hay pocos sesos Solo era de sesos, de cabeza Solo la cabeza le da gusto No se peleen Ana Sandra Hay que pasarle agua a esto Sí Pábele ahí 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 Así se llama ¿Más de vuelta? Más de vuelta Buenas tardes Sí Ahí encima la silla Pábele Qué calor Así entre cuyo ya vamos a terminar Ay Dios Pero la cosa es que hay más calor Entre más vacas hay más calor Más saludos Mucho Hola Ay ya cogieron la leña La leña que tiene abuelita Yo creo que el mismo le trajeran ustedes No, ese es de hule Ah de hule Ese tío no fuera hombre que no conociera la leña de hule Ah Ya le enojaste tío Ya Algo le dijiste Que solo piensa en cabeza No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No Yo por eso me voy un poquito a un lado Para que no me diga la Evelyn Mire pues tío En estorbar ayuda En no estorbar ayuda más Bueno Voy a sentarte Ay se cayó Cayó la rama Ah Si el pato se está colgando Si el pato se te colgó y se quedó la rama Se colgó y se quedó la rama Se colgó y se quedó la rama Traigan para acá eso Sí Porque aquí Aquí vamos a estar Y Bueno vamos a compartirles entonces las primeras Envolturas donde Mari le va a enseñar Entonces a Evelyn ya la van a ver después Sí Tamales de elote Tamales de elote Es similar a envolver un tamales de carne o no? No Ahí está ahí está ahí está Tamales de carne No mucho No mucho porque si no se van a empujar mucho Ahí Las chuchitas necesito Me consigue una varita tío Por favor Señor Mari Como se le hace para diferenciar tamales con tamales Como que fuera de Para que no amargue Aquí vamos a poner para así ve Crozadito Y Porque vamos a llegar al extremo que ya se van a andar haciendo Ah ya 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 me entendió Ya Que la he entendido solo con selma Vaya Ahí estamos tío No le echen mucho Mejor si salen algo pequeñones para que no sean así muy Y entre más pequeños más abundan Muy grandulones Digan ustedes Ah miren como que es para vender A la Sandra A la Sandra A la Sandra Déjenlo Déjenlo de tener O sea que cuando A la Ileta anda a entender que la Sandra es tortilla chiquita Porque es para vender A la Ileta Sandra Oye ella Ahí lo botas Ay Ven Muy bien Vamos a ver cuánto van a salir Ah van a salir bastantes Cuántas Así que ya saben Ileta Sandra La esperamos hoy por la tarde Si puede Si no Mañana Y si quiere iré También Bienvenidos allá Mañana Les vamos a dar elote Porque mañana Si venimos Y que tal no venimos Yo les voy a quedar mal Lo más seguro De que ustedes vayan Si porque que tal Yo les voy a decir Doña Sandra Mañana yo les traigo Y que tal no vengo Me sale una 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 salida a otro lado A mi me gusta el ator Ya dio vuelta uno Para que no den vuelta Pues ahí podemos recargarlos así Van a salir ricos los tamales Así que hermana Yolanda que Dios me la bendiga Saluditos Allá donde ustedes se encuentran Allá donde ustedes se encuentran Allá donde ustedes se encuentran Y a todas las personas que pues nos están viendo Saludos para Costeño Saludos mi amigo Costeño Allá en su apartamento Espero Dios siga mejorándose Y a todos los que nos ven ahí En sus apartamentos Ustedes dirán Yo me acuerdo que mi esposa Si me hacía también Allá en Guatemala Pero hoy estoy lejos de ella Van a decir Ahí echenle ganas Y no se hagan mucho tiempo para allá Aprovechen el tiempo Y vengan por sus esposas Y a seguir viviendo Como una vida aquí Del campo Al ir a bañar al río Desfrutar Saben esta semana que viene Todo mundo quisiera estar en sus países Para ir a la playa A los ríos No, nada más lindo que estar en familia Disfrutar Disfrutar Disfrutar